a un estudio y traerla para poder conversar con ella. Ayer les prometimos que íbamos a tener a Paulina Rubio y hoy estamos con ella para conversar, para conocerla, para saludarla, para conversar un ratito con ella. Paulina, me tengo la misión de dos besos. Yo sé que se saludan de dos besos. O tres o cuatro. ¿Tres o cuatro? Ya sigamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo estás, eh? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo están tratados acá? Muy bien. Mejor que nunca. ¿Estás feliz? Estoy feliz, estoy muy ilusionada. He escuchado el nuevo disco en la radio. Todos mis fans se saben Si tú te vas. Si tú te vas. Y ha sido muy bonita esta nueva visita para Paulina. Ha sido conocer nuevos amigos. Tengo un público infantil muy grande en Chile. Tremendo. Y ha sido muy lindo el venir personalmente a presentar este disco. Paulina, repasemos un poco lo que ha sido esta visita. Llegaste a las seis de la mañana, descansaste un ratito, te viniste al canal, estuviste con Andrés y fueron a visitar un hogar de niñas huerfanitas. Sí. Llegaste al hogar de niñas con una cantidad de pulseras igual que esta. Y supe. Eran diferentes. Pero una cantidad también. ¿Cuántas pulseras son? Son muchas. ¿Tú las cuentas? A veces sí. Ahora mismo no sé cuántas son porque las voy mezclando. Me gustan mucho los colores. Ya. Pero me dan buena suerte. Ya. Y todos mis fans me las regalan en los conciertos. Pero tú las regalaste ahora, estas pulseras. A las niñitas les regalaste una a cada una. Es que tienen energía. Entonces ellas me regalan sus pulseras y yo les doy mías. Y son pulseras que viajan conmigo y que tienen historia de conciertos. Y es cierto que una niñita te dijo, no, yo no quiero esa, quiero esta otra. Sí. En serio. Ellas tienen la posibilidad también de escoger. Fue muy bonito el poder visitar el hogar de estas niñas tan lindas. Y me recibieron muy emocionante. Tú me contabas que te regalaron sus muñecas, además. Sí, algunas me regalaron tres muñecas. Y fueron momentos muy lindos. Cuando uno está viajando de un lado a otro, de un país a otro constantemente, como que se te olvidan las cosas simples de la vida. Y las niñas, lo que tenían hoy para mí fue algo que no se me va a olvidar nunca. Y fue algo inolvidable. Y a mí me gusta el poder regalar un poquito de felicidad a quien lo necesite. Polina, tú no asiste en México, en la frontera con Los Ángeles. Tienes mucha relación con España. México, Los Ángeles y España son como íconos en tu vida. Sí. Pero estás conquistando el mercado americano. Y me contabas que te dieron las llaves de la ciudad de Houston. O te inauguraron el día de Paulina Rubio. Te dieron las llaves de la ciudad de Dallas. Estuviste con Jay Leno. Vas a estar con Larry King. Estás conmigo. O sea, tu vida se ha transformado en estos últimos tres años. Tu carrera se ha proyectado de una forma espectacular. Sí, ¿verdad? Tan flacucha, ¿verdad? Y con esta voz tan ronquita. Pero estupenda. Pero gracias. Estoy muy contenta. Este es un disco que me ha abierto las puertas a otros continentes. Y gracias a todos mis fans que hablan español, pues ahora el poder grabar en otro idioma se hizo realidad. Pero si no hubiera sido por mis fans de Chile, mis fans de Argentina, de Brasil, de México, de España, pues Paulina no hubiera podido grabar en otro idioma. Paulina, en este disco Border Girl que tengo acá, que después vamos a tener que firmar porque si no nadie me va a creer que estuve contigo, hay una canción que tiene un cover de Kiss. I was made for loving you. Sí, pues. Es que a mí me encanta esa canción, yo soy muy pasional y la letra de la canción dice lo máximo que le puedes decir a una persona cuando la quieres. Yo estoy hecha para amarte. Conocí a Paul Stanley en Inglaterra y Brian Rawlings, que es un productor inglés, me ayudó a reinterpretarla. La pasamos súper bien. No tiene nada que ver con Kiss, pero lo bonito es que creo que es una canción icón, que muchas otras generaciones no la conocen y por eso la escogí y la puse en este disco. Bueno, yo que tengo todos tus discos y que ahora tengo este también. Todos, absolutamente todos. Y que soy fan tuyo, me he emocionado mucho con la noticia de que además me vas a, yo que soy más viejito además, porque no soy tan niño como los míos. Te vas a grabar con lo que fue un sueño para muchos de nosotros cuando éramos jóvenes. Yo soñaba con las chicas de ABBA. Y tú resulta que te vas a ir a, son preciosas, ¿no? Con Agneta y no me acuerdo el nombre de la otra. Esas canciones. Es que a mí me gustaba Agneta en realidad, a mí me gustan las rubias. Sí, te gustaba. Sí, me gustan las rubias. Paquito va a mentir. Aunque sean flaquichas así, flaquichas como yo. Súper flaquitas, me encantan flaquitas. Y rebeldonas como yo. No importa, no hay ningún problema. Voy a grabar con ellos Dancing Queen. Eso es lo que te iba a preguntar. Dancing Queen. Pero es emocionantísimo. Lo vamos a hacer en español. Me voy a Inglaterra a grabar la canción con ellos. Y es muy divertido, ¿no? Que de repente puedas mezclar diferentes generaciones para hacer un clásico. Y aparte en castellano. Y va a ser muy emocionante. Ellos hablan español, pero no se citan trí. Yo los voy a ayudar para que lo pronuncien en mi vida. ¿Tú sabías algo de nosotros de MEGA? Yo sabía de ustedes. ¿Y qué opinas de lo bien que nos va, la expectativa que se había generado con tu visita, esta recepción en los distintos programas? Es muy lindo el poder estar aquí muy pocas horas, pero hacer programas para niños, hacer programas para adultos, hacer programas para adolescentes y ahora pues en los noticieros. Gracias por todo el apoyo y espero que me inviten pronto a volver. Para mí el volver a Chile cada vez es sembrar una semillita y volver para saludar a mis amigos. ¿Qué le vas a poner aquí? Le voy a poner para Mauricio. Ya. Que se la sabe de todas, todas. ¿Y si no la inventas? No, no, para nada, pero creo que nos informas muy bien. Ah, muchas gracias. Muchas gracias Mauricio. Paulina, yo te quiero agradecer que te hayas dado un poco de tiempo para compartir con nosotros. Yo le había hecho una promesa a los televidentes de Meganoticias y Sion Medinal para que tú ibas a estar con nosotros. Y muchas gracias por haber venido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por regalarnos estos minutos. No, gracias a usted. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues lo prometido fue deuda, tal como les dijimos. Aquí estuvimos con Paulina Rubio. Gracias. Yo esto se les dedico a todos mis fans que están aquí, aquí a todos. Y quiero agradecer a Universal y a todos los medios de comunicación por estar este día conmigo, por acompañarme en cada momento. Para mí Chile es un país que me ha abierto su corazón, su cultura. Y siempre voy a volver, siempre voy a seguir visitándolos porque no solamente es un país espléndido, sino que hay un cariño y un amor muy grande. Gracias por el disco de Oro, no lo esperaba. Mi primer disco, Sola, después de Timiriche, se llamó La Chica Dorada. Y la gente me puede llamar como quieran, como ustedes quieran. Paulina, Pau, Border Girl. Yo creo que lo más lindo es que ya tengo una relación con todos mis fans de muchos años. Y que me pueden llamar como ustedes quieran. Yo creo que cuando alguien en la prensa dice algo de mí, yo nunca lo desmiento. Yo no voy por la vida desmintiendo lo que dice la gente. Para mí hoy es muy importante, esta mañana, venir aquí, agradecerles su tiempo y su esfuerzo. Y sobre todo, contestarles todo lo que ustedes quieran. La palabra vive es un poco anticuada. Soy más ser humano que nunca, estoy más de la mano con mis fans. Trabajo 24 horas al día para esta campaña mundial. Y la verdad a mí me vale lo que diga la gente de mí. Hola amigos, soy Paulina, estamos en Zona Latina, no se vayan. Y bueno, hablando de, hablando de un poco de, de yo no soy esa mujer, se llama Not The Kind Of Girl, El Último Adiós, The Last Goodbye. Me siento bien, me siento bien porque no hemos traducido las canciones, sino hemos empezado de cero, para no perder esa frescura, ¿no? De, yo sigo aquí y tengo colorcito y ese tipo de cosas. Entonces lo que hicimos y lo que tratamos de hacer en este taller de música, fue no traducirlas, sino empezar sin ninguna idea, para poder llegar a este simple mensaje de, yo sigo aquí esperando. Paulina Rubio en conferencia de prensa, lo que estábamos revisando recién en esa nota, estuvo contestando ahí algunas preguntas, mandó saludos incluso para, para el programa Zona Latina. Para continuación, esto es del disco Ver...